Hola, de vuelta acá en el canal. La matemática es fácil. Vamos a continuar con este problema de álgebra lineal. En este caso nos proponemos estudiar los subespacios propios asociados a la matriz esta A, pero en el caso que el parámetro S, vamos a la parte 3 del ejercicio, sea igual a 0. Ya nosotros vimos en un video anterior, les recomiendo que vean la secuencia completa de los videos, que en ese caso A igual a 0, la matriz va a ser diagonalizable, porque en la matriz habíamos visto que su polinomio característico era P lambda igual a lambda por lambda menos 2 por lambda menos 1 al cuadrado, con los ceros de este polinomio, son muy fáciles, se pueden ver a simple vista, lambda igual a 0, lambda igual a 0, lambda igual a 1 y lambda igual a 2. El 1 tiene una multiplicidad algebraica y lo vemos acá, 2, es una raíz doble. Entonces voy a llamar acá multiplicidad algebraica de 1 igual a 2. Entonces el problema para que el espacio tenga la misma dimensión que la multiplicidad algebraica es lo importante, porque este autoespacio va a generar un espacio de dimensión 1, recuerden siempre que la dimensión del autoespacio, vamos a llamarlo S lambda, asociada a un cierto lambda, es menor o igual que la multiplicidad que estoy llamando acá algebraica de lambda. Esta es la desigualdad fundamental. Entonces en el caso de que tengamos lambda igual a 0 y lambda igual a 2, van a coincidir las multiplicidades porque tienen multiplicidad algebraica 1 y tienen que generar un espacio también. Entonces el espacio tiene que ser de dimensión necesariamente 1, pero para que podamos tener una base de autovectores o vectores propios, se requiere que el subespacio asociado con el autovalor 1, entonces S tenga también dimensión 2, tenga la misma dimensión que la multiplicidad algebraica. Si tuviese dimensión 1 no podemos completar la base. Entonces vamos a estudiar ese espacio, ¿verdad? Vamos a, ese espacio es, eso lo vemos fácil, sencillamente tenemos que resolver determinante, determinante no, determinante es para calcular el polinomio característico, disculpe, vamos a borrar eso. Lo que tenemos que resolver es esta ecuación. La ecuación es A menos lambda I igual a 0. A menos lambda I, bueno, multiplicado por, bueno, lambda es 1 porque voy a estudiar este caso. Lo que estamos estudiando es el caso de este 1. Voy a determinar el autoespacio o el subespacio propio asociado a 1. Entonces no voy a poner el lambda que vale 1 y me queda A menos I multiplicado por X igual como ya dije a 0. El X es un vector, el X es un vector de R4 con 4 componentes. Se puede escribir como un vector columna, pero no lo voy a poner. Entonces lo que vamos a tener que hacer, bueno, recuerden que la matriz, estamos estudiando el caso A igual a 0. Y tenemos que restar, como tenemos A menos la identidad, 1 en la diagonal y poner el A igual a 0. Entonces, ¿cómo me queda la matriz? Vamos a escribirla por acá. Queda una cosa bastante sencilla. 1, 0. El A vale 0, 1, menos 2, 0. Le restamos acá, me queda 1 también, menos 1. Todo lo demás queda igual. 0, 0, al restar 1 me queda ya una fila de ceros acá. 0, 0 y la última me va a quedar 1, 2, A vale 0, menos 1. Y acá me queda menos 1, menos 1, me va a quedar menos 2. Entonces la matriz, esta A menos I es esta matriz que tenemos acá. Y la tenemos que reducir. Entonces vamos a hacer siempre el ordenamiento que hacemos. Vamos a poner las cosas lo más parecido ya a una cosa escalonada. Voy a intercambiar esta fila con esta. 1, 2, menos 1, menos 2. Esta la voy a poner de segunda. 1, 0, 1, menos 2. Esta va a ir de última. Vamos a ponerla de una vez, la que tiene puros ceros. Para tratar de ponerlo lo más parecido a algo escalonado. 0, 1, menos 1, 0. Muy bien. Y entonces, bueno, aquí vamos a hacer el proceso. Vamos a eliminar este señor usando este como pivote. Y me va a quedar 1. La primera fila no cambia. Menos 1, menos 2. Se la voy a restar a esta. Me queda 0. Acá me queda menos 2. Acá me queda, si se la resté, este es que se transforma en más 1. Y se lo sumo a este, me queda 2. Este me va a quedar, si se la resté y se la pongo a este, un 0 acá. Me va a quedar 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ahora voy a multiplicar esta fila por un medio, por menos un medio, de hecho. Por menos un medio. Bueno, ya de hecho se ve que son la misma cosa, estas dos cosas. Pero bueno, vamos a hacerlo lo más sistemáticamente posible. 1, 2, menos 1, menos 2. Lo que voy a hacer es intercambiarla. Entonces, 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 2, 2, 0, 0, 0, 0. Y ahora dos veces esta, más esta de que está acá. Y entonces me quedan puro 0. Me va a quedar lo que ya sabíamos que nos tenía que quedar. 1, 2, menos 1, menos 2, 0, 1, menos 1, 0. Y como duplico esta y se la sumo, me va a quedar 0 en toda la fila. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Es la única forma que nos quede que la multiplicidad geométrica va a ser 2. Y entonces nos va a quedar acá esta ecuación. Si el vector x es el vector x1, x2, x3, x4. Este sistema que está acá, lo podemos pensar que esto está igualado al vector columna. Bueno, multiplicado por x al vector columna. 0, 0, 0, 0. Me va a quedar sencillamente el siguiente sistema. Me va a quedar esta ecuación se lee x2 menos x3 igual a 0. Esta ecuación de arriba se lee x1 más 2x2 menos x3 menos 2x4 igual a 0. Esta ecuación implica, ya esto es una condición en el subespacio, que las entradas 2 y 3 del vector tienen que ser las mismas. x2 tiene que ser igual a x3. x2 igual a x3. Y puede ser agarrado ese señor como un parámetro cualquiera. Y la primera ecuación me va a decir que el x1 como x2 tiene que ser x3. Y estoy restando acá, esta ecuación es x1 más x3. Porque x2 es x3 menos 2x4 igual a 0. Entonces, ¿cómo es? Perdón, un vector típico del subespacio. Bueno, su primera componente queda en función de x3 y x4. Va a ser 2x4 menos x3. Acá tenemos x3 porque x2 es x3. Acá tenemos x3 y la última componente es x4. Entonces, fíjense que tenemos dos grados de libertad. Podemos escoger los valores de x3 y x4. Y eso nos va a determinar el valor de la primera y la segunda componente automáticamente. Entonces, eso me indica que el espacio tiene dimensión 2. Ese espacio lo podemos escribir como generado. Voy a tomar dos valores de x3 y de x4. Voy a tomar los valores más sencillos. Voy a tomar x3 1 y x4 0. Si yo hago eso, el vector me va a quedar x3 1 y x4 0. Entonces, me va a quedar acá menos 1, 1, 1, 0. Y si ahora tomo al revés x3 0 y x4 1, me va a quedar acá x4 vale 1. Me va a quedar 2. Este me va a quedar 0. Este me va a quedar 0. Y este me va a quedar 1. Entonces, estos dos vectores son autovectores. Y van a generar el espacio correspondiente al autovalor 1. Ese espacio propio. Y esta es la forma general del espacio. Si lo escribimos de la manera matemática usual, este sería el espacio S asociado con 1. Son todos los vectores de R4 que verifican esta relación que tenemos acá. Son vectores de esa manera. Ok. Entonces, nada, tenemos ahí el subespacio determinado. Se podría escribir de otra manera también como una combinación de ciertos vectores, una combinación lineal, pero creo que es suficiente para lo que uno quiera hacer sobre la diagonalización, esta cosa. Entonces, fíjense, esto es la base del espacio propio. El espacio está generado por estos dos vectores. Si uno multiplica este por, por ejemplo, por X4 y este por X3 y lo suma, nos van a quedar estas cosas. Y esas son las combinaciones posibles que uno puede, que uno puede tomar. Entonces, ese es el espacio. Y se hace lo mismo para el autovalor 2 y para el autovalor 0. Se hace lo mismo. Se escalona la matriz. Se llega a un sistema de ecuaciones de este tipo, del que tenemos acá. Y se resuelve ese sistema de ecuaciones. Y eso nos da el espacio. Y al final se tiene una base. Si ustedes consiguen bases de esos subespacios, que lo pueden hacer como yo lo acabo de hacer en el caso del autovalor 0 y el autovalor 2, son espacios que tienen dimensión 1. Entonces basta conseguir un vector para tener la base. Al final vamos a tener una base de autovectores que van a permitir escribir la matriz en esa base en forma diagonal. Ya voy a explicar a qué me, a qué me refiero. Ok, entonces voy a hacer una hoja más sencillamente para explicar la idea. Entonces teníamos ya el espacio S1 y teníamos dos vectores que ahorita no me recuerdo cómo son los dos vectores, que eran algo así, 2X4 menos X3, este espacio era esto. Si me acordé, menos X3, X3, X3 y X4. Y el X3 y el X4 son parámetros reales. X3, X4, números reales. Ok, entonces son todos los vectores de esta forma y el X3 y el X4 son arbitrarios. Entonces habíamos visto que había una base. ¿Cómo construimos la base? Tomamos los valores más sencillos. Tomé X3, 1 y X4, 0. Entonces una base de S1, que es una base de vectores propios, que es lo que vamos a hacer acá, sería, voy a tomar X3, 1, X4, 0. Me quedaría menos 1, 1, 1. Acá. Tomé 0, ¿no? 0. Y el otro sería tomar 0 este. No, tomar 1 este y 0 el otro. Entonces me quedaría 2, 0, 0, 1. Creo que esos eran los vectores. No sé si me estoy equivocando acá, pero bueno, ya no voy a regresar a la pizarra anterior. Entonces creo que está bien. Déjame ver nada más. Déjame echarle un ojito. Sí, está perfecto. Está perfecto. La pizarra está bien. Ok. Entonces lo mismo hacemos con S0 y con S2. Entonces vamos a suponer que acá me da un vector, que lo voy a llamar el vector X. No voy a llamarlo X1, sino lo voy a llamar, vamos a usar otra letra entonces, porque X1 lo estoy reservando para la primera coordenada. Entonces vamos a borrar esto acá y vamos a poner, vamos a llamar este vector V1, este primer elemento de la base. V1. Hay un solo vector acá en este espacio que lo genera, porque solamente tenemos dimensión 1 y este sería también la misma historia. V2. Acá sí tenemos multiplicidad 2. Entonces si yo escribo la matriz, esa matriz A en esta base, V1, V2 y estos dos vectores que ya vamos a llamarlos V3 y V4, la matriz me va a quedar una matriz diagonal. ¿Cómo va a ser esa matriz diagonal? Muy fácil. Acá tiene que venir 0, que es el autovector asociado, el autovalor asociado al vector V1. Después tendríamos un 2 acá, un 2 acá, un 1 acá, un 1 acá y puro 0, porque es una matriz diagonal en el resto de las entradas. Esta tiene que ser la forma de la matriz esa. Entonces lo que vamos a hacer en un nuevo video es cómo diagonalizar la matriz, en el sentido de que vamos a conseguir un par de matrices que multiplicadas por la matriz esa A nos las van a llevar precisamente a esta forma que tenemos acá. Pero eso ya el video está muy largo y es suficiente hasta acá. Nos vemos pronto. ¡Gracias!